Música 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 Usted vive con sus menores hijos, ¿verdad? Sí, con mis hijos. ¿Cuántos niños tiene? ¿Qué es lo que está trabajando? Tres hijos. Tres niños. ¿Le queda eso para ver si la gente viene y la colabora? Sí, y que el apoyo. Queremos apoyo porque es una señora que vende el rostro y queremos apoyo porque se le quemó todo. No ha pasado para ni media hora. Y que ella se ha ido porque nos hicimos puños. Acuérdate. Tenemos apoyo por ella. ¿Cómo está? Que el socio no está que todo se le ha quemado. ¿Tú es vecino por aquí? Sí, es vecino. Es mi cuñada. Es mi cuñada. Ah, ya. Es mi cuñada. Sí. Por ahí. Muy bien. Vamos adelante. Vamos adelante. ¿Verdad? Vamos adelante. Sí. Vamos adelante. Es mi cuñada. No se haya salido a comprar y sus chiquitos se han quedado ahí. Y han estado jugando y han prendido un fósforo. Y cuando ya nosotros hemos corrido ya está agua arriba, la llama. Pero todo se le quemó a mi amiga. Porque decían que era un cortocircuito. Es cortocircuito. Pero me dicen que han prendido el fósforo. ¿Cómo es eso? No sabemos. Porque cuando yo he corrido, cuando yo he corrido, cuando yo he corrido ya la llama está agua arriba. No, ya. No, no. Porque yo he corrido, ¿por qué? Porque se van a los corrales y nosotros tenemos un balón de gas y explotaba todo. Pero cuando yo he corrido, yo he corrido fuerte porque el niño dice metemos, metemos. Y cuando no se le quemó, se le quemó. No, no, no. Que le venga pues. ¿Qué dirección es esta? No, este es Zapata Silva. Este también es tu mano Zapata Silva. Sí, pero esta calle, ¿cómo sigue? Esta es la calle Miraflores. Miraflores. ¿Cuál es la superación? La cuadra de la cuadra. Esta es la manzana G. Nosotros pedimos colaboración. Manzana G de la calle Miraflores. Sí, calle Miraflores. Las autoridades que vengan a la lluvia y se quemó todo. No tienen nada, la pobre, todo se le quemaron. Hasta la ropa se le quemaron. La ropa se le quemaron.